Hermana, esa semana ha sido muy movida para nosotras, ¿no? Ay, niña, me encanta tu pelo. ¡Qué perro! ¿Lo peinaste tú? No, me peinó una amiga. Ay, qué lindo, me encanta. De verdad que se votó. Sí, ¿verdad? Hermoso. No, 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 no. Hice un trabajo espectacular. A mí también me gustó mucho cómo me peina esa chica, fíjate. Y te cambiaste el maquillaje un poco, me gusta. Sí. ¿Poquito? Me gusta. Jugué. Jugué con los colores hoy por la bolsa y así. Dije, ¡ay, esto ya! Me gusta, me gusta. Un good stars. Un good stars. Hermana, te viene el azúcar. Ay, Dios mío. ¿Tú viste el concurso entero? No, te vi a ti, digo, en tu... En tu de este... Pero no viste el concurso entero. No, estuvo bueno. Del desmadre que se armó, que a las reinas las arrebataron la corona y se las rompieron porque... Eso sí te escuché. Marica, esa pinga aquí se ha hecho viral. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué escándalo? Hermana, ¿y lo tienes en internet también ese video? ¿O lo han subido? Eh, sí, por ahí, por ahí debe de estar. Yo voy a ver si lo consigo. Muy bien. Ay, me estoy acomodando el cable para que se vea como que lo... Oye, que te iba a decir, niña, que esta semana, si tú te pudiste dar cuenta, fueron 36 perros Luke. Y entonces yo quiero... Ay, hermana, yo morí. Mira, tenemos que hacer alguna dinámica porque, hermana, esto no nos puede quedar kilométrico porque la gente se aburre. ¿Entiende? Entonces... Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer como que unas pinceladitas y ya. ¿Sí me entiende? Porque, mamá, si nosotros nos ponemos a debatir de cada Luke, amanecemos, amanecemos. Nos llega aquí el martes. Entonces, mira... Llega el siguiente capítulo, hermana. Sí. O, ¿sabes qué? Llegas tú con tu nueva canción que te hizo Neiko. Niña, es una cosa que a mí no me dejan vivir, maricón. Ay, no. ¿Por qué me tienen que meter en todo? Ay, no, yo no puedo. Yo no puedo, hermana. Eso es lo último que yo esperé escuchar en mi vida. Ay, no. Ay, no, yo de verdad, yo escuché y dije, ay, no puedo creer eso. O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Ay, no, no, no. Vea tú con la mala voluntad que me tiene a mí ese niño que no me puede ver ni en pintura. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien? Que ese hombre va a estar trabajando contigo y conmigo y nos va a estar produciendo y haciendo una canción. Ay, por favor. Imagínate. Y ya, ahí en realidad lo que hay seguro... La cajina y la coneja ya llegaron. Eso ahí lo que hay seguro es brete de dinero, muchacha. Que él parece que no está facturando. Fíjate que es lo que yo practicaba con Hubstar. Es lo que yo practicaba con Hubstar el otro día, hermana. Pensamos lo mismo. Lo mismo. ¿Sabes? Es eso, que es problema de dinero, que él quiere facturar más y parece que a la gran tajada se le están llevando tus padrinos, los que te dieron el gran chance. Y entonces, ni modo, pero bueno. A la verga. Suele pasar. Sí, ¿no? Eso es normal. Mira a RuPaul como votó el productor de él. Pero bueno, pero bueno, a él se lo votaron por loco, problemático y drogadito. Aunque a este se ve que le debe gustar darle, porque tiene una cara de que le encanta. Vaya que no es por ponerle un label a la gente o estereotipar, pero él tiene pinta de que le gusta darle. Ay, sí. Pues mira, ¿pensaste en algo para la dinámica? ¿Para hoy? Ajá. No, mira, hubo un mini reto, ni me acuerdo, yo creo que no. Hubo un pinche mini reto bien madreado, hermana, en el que tienen que salir de bebés, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Bien madreado, que no me acuerdo ni quién ganó. Sí, la 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 la. Sí, eso lo puedo mencionar rápido. Bueno, entonces ya nos vamos directo para los Luz. Literal. Es como que de cada una, en cada categoría, di como que dos, tres palabras, ¿entiendes? Ándale, va. Porque a ti te gusta hablar, a mí me gusta hablar, y al final eso nos va a quedar en un desmadre de largo. Perfecto. Y entonces ya si quiere después nos podemos detener, si estábamos de acuerdo con el Baron, si estábamos de acuerdo con quién ganó, ya ahí podemos hablar como que un poquito más calmado. Porque mi hija es demasiado. Gracias a Dios. Es demasiado, mira. Sí. Hice una tabla, hermana, con cada una, con sus diferentes tres categorías, pues. Y de ahí, pues para irnos rápido. Entonces estamos perfectamente en sintonía. Yo, 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 gracias a Dios, en YouTube están subiendo las cosas ahora por segmento y acaban de subir todo el runway. Así que no tengo que ni piratear nada, lo estoy viendo aquí mismo ahora por YouTube. Ok. Ay, ¿a poco? Sí, lo puedes buscar, ahí está en la página de RuPaul Drag Race. Y así te puedes ir refrescando. Lo pongo, lo vi en la mañana otra vez. Pero, ¿es en la página de RuPaul, de YouTube? Sí, en la página de YouTube. Sabes que, sabes que hoy esto ha sido una dinámica para los miembros. Claro, porque yo les comenté a la gente la semana pasada que lo que ellos ven son fracciones del tiempo que nosotras nos metemos en esta verga. Que literal son a veces hasta dos horas y más. Y que yo me vuelvo loca picando. Entonces me pidieron que lo pusiera sin editar, completo para ellos, pero solo para los miembros. Ay, qué bonito. O sea que solo lo ven los que pagan la membresía, ¿entiendes? La membresía. Ajá, al canal. Y entonces se la voy a poner, porque si ellos lo quieren ver, que lo vean. Que lo vean. Porque yo me imagino que la gente pensara que es una justificación barata mía. Y yo siempre digo, si la gente supiera las estancadas que nos damos aquí. ¿Sabes? Está en la página de RuPaul. No, yo todavía no he hecho la de UK. Ahora cuando yo acabe contigo, voy a cambiarme rápido la bolsa de basura. Ponerme otro trapo que igual va a ser una bolsa de basura probablemente. Y hacerla, y la sacaré las dos hoy. O sacaré RuPaul hoy y mañana la de UK. Pero mañana es lunes, mañana es día de Coven. Hoy no hice Coven. ¿No grabaste Coven? No, mija, no, si yo todavía estoy muerta. Muerta. De todo el golpeteo del jueves y el viernes. Me imagino. Pero te veías, hermana, te veías muy bien, hermana. Ay, gracias. Te veías muy feliz, hermana, te lo tengo que decir. Sí, gracias, gracias. Esos dos días me ayudaron mucho a un Desconectars. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿estamos listas? Estamos espectaculares, hermana. Ok, bueno, vamos, rompemos. Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Sister. Hermana, te amo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con estas retadas que nos han dado? Ay, hermana, ese jalón de greñas que nos dio a última hora nuestro fabuloso Parody Paradise. Hermana, nos ha obtenido, pero no nos hemos dejado. Qué horror. Vamos a darle una modeladita rápida a la gente. Bueno, miren, yo literal, porque no tenía bolsa. Lo que me hice fue una blusa, como pueden ver aquí, como para que sea el hombro. Entonces, vas así como que en forma de especie como que de en triángulo. Y entonces se queda aquí, así, ¿ves? Anchita, con un bracito para acentuar un poquitico de cinturita. Y ya, a la verga. Eso fue lo que me hice. Porque al final ya vi lo que nos hicieron y no nos hicieron nada del otro mundo. Ok, modela Genesis. Sister, pues yo me inspiré en el tianguis. En esa bolsa que todas las familias mexicanas guardamos todas las bolsas de plástico. Hermana, soy la bolsa de las bolsas. Y me he hecho un look bastante putón, como tú podrás ver. Muy rabón, muy rabón de mi drag, como siempre. Pero siempre con mucha, mucha, mucho color. Claro, es que son bien cabrones. Uno que está aquí, vuelta loca, trabajando como una perra. Y de momento no salen con esta sorpresa. Pero bueno, cumplimos que es lo que importa. Y bueno, pues ya. Entonces, ahora sí, ya sin más preámbulos. Rompemos con la presentación. Y comenzamos con la revisión de este episodio, que fue el quinto, ¿verdad? Ya el quinto. Rapidísimo, hermano. Ay, marica. Y así nos vamos nosotras. Ahorita estamos ahí bajo tierra, comida por gusanos. En fin, comenzamos. Ay, maricón, el quinto. Ya se pasó un mes. Así es. El quinto y apenas llevan dos eliminadas, hermano. Dos nada más. Esta temporada va a durar con pinga, por lo que veo. Yo también creo. Ok. Lo del mini reto lo voy a decir así, por arribita. Ok, vamos a empezar. ¿Lista? Lista. Ok, pues bueno, mi gente. Como ustedes saben, hoy no nos podemos detener tanto. Hoy no podemos hacer tantos bla, bla, bla. Ay, no. Horrible. Espérate. Porque sentí dos veces que me sentí hablando que parecía que estaba pasando de creol para español. Uf. Y bueno, hermana, te propongo que hoy hagamos esto, la cosa carretilla, porque, mi amor, fueron 36 perros cochinos looks y vamos a estar horas aquí. Así que, literal, dos, tres palabritas, saltamos para la otra pendeja, pa, 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 para ver que si esto queda, si logramos que quede, que lo dudo. A lo que truje, chencha. En un tiempo decente. Y bueno, pues entonces, como pueden ver, era un episodio de diseño, de costura, era un bol. Me gustó la temática. ¿Te gustó la temática? Me encantó. Sí, ¿verdad? Estuvo interesante. Sí, bastante. Marica. Y además, tú te diste cuenta, en México venden esa marca, Coach. Coach. Sí, la marca que hacen cartera. La tiene, solamente en tiendas muy exclusivas, hermana, en plazas muy exclusivas. Pero, realmente, esa marca, como te digo, ahora sí que, pues es muy exclusiva. Porque yo me di cuenta que no mencionaron la marca, pero, sin embargo, eran Coach. Eran Coach, porque, mamá, el logo y lo que ellos le ponen a sus carteras, eso es inconfundible. Y yo dije, qué perra, Coach, una marca tan poderosa. Una cartera Coach te cuesta buen dinero. Vaya, no te cuesta como una Louis Vuitton, pero son fucking caras. Claro. Y ver a todas estas putas con la Tabby Bag, que es la más icónica de Coach, en la segunda parte del Ball. Obviamente, a ellas se las hicieron literal drag. O sea, fueron exageradas, enormes, porque así no se venden. Al menos que vaya a salir la colección. Pero no creo. Para mí es que fue algo que hicieron ahí como que para el capítulo. Pero, bueno, rápidamente, hubo ahí un mini retucho, la cosa bebé. Hermana, yo tengo una teoría. O sea, ¿tú no crees que eso sean como que cementos patrocinados? Que alguien está pagando para que esas estupideces las hagan. Yo creo que sí, porque realmente, ¿de dónde se sacan esas cosas tu tía? Hermana. Al igual lo de la bolsa, ¿eh? Al igual lo de la bolsa. Y las competidoras. O sea, ¿de dónde las competidoras en su paquete, en las pobres cinco maletas que les dejan llevar, van a cargar con mierderas para disfrazarse de bebé? De bebé. Eso a mí seguro que ahí le pusieron todo. Tomen pendejas, pónganse ahí lo que alcancen. Pero bueno, fue una cosa tipo como que de bailecito, como que de breakdown y freestyle. Y resultó ganar la larga y felicidad de un aplauso. Fue divertida, ¿sabes? Y creo que en este capítulo me gustó mucho verla, porque creo que conocimos un poco más de ella, ¿no? Y me agradó bastante. Exactamente. Y bueno, ahora sí ya vámonos para el bol, porque mamá, fue too much. 36, vamos a ver cómo hacemos esto. Y bueno, la primera categoría es Mixed Bags. Esta a mí me confundió un poco, no sé a ti hermana, porque yo entendí como que lo que RuPaul estaba buscando, que lo hicieran ridículo, cómico, como que fuera una mezcla de moda, pero ligado con humor. Eso fue lo que yo quise entender, que él les pidió que hicieran. Entonces yo vi gente que sí cumplieron full, según lo que entendí yo, y otra gente que le dije, pero ¿y esta niña en qué planeta está viviendo? Pero bueno, de modo, comencemos con Denali. Denali, hermana, nos trae una fantasía, un mix inspirada en las bolsas de aire. ¿Cómo te quedaste? A mí, la verdad, sí, yo la encontré muy chula. Bonita, me gustó, icónica, épica. Original. Lo único que sí que me chocó un poquitico, es como que vi el bombache de lo que era la supuesta Sayita, como que fue hecha muy rápida, o sea, no en el viaje, pero se veía un poquitico desproporcionada. Pero en general, un look espectacular. Ella, de hecho, sirvió muy buena imagen. Y sobre todo muy original. Se me hizo muy original, me encantó, alcancé a notar lo mismo que tú comentas, tal vez estaba como un poquito aplastada, por lo tanto no se veía como tan simétrico, pero estaba espectacular la chica. Me gustó mucho, sobre todo, como te digo, la creatividad de 10. Total. ¿Quién le sigue? Ahora continuamos con tu esposo, mi cuñado, Joy J, que nos trae una bolsa ahí un poco extraña, hermana. Comenzamos porque yo ahí no entendí muy bien. Esta onda de la enfermera. ¿Quieres empezar tú? No, tú, hermana. Porque creo que desde Nali hablé más yo que tú, para más o menos compensar. Porque después dicen que no te dejo hablar. Siete, ahí voy. Tú dime acá, ¿ya? ¿Lista? Lista. Siete, ocho. Con Joy J tuve como ahí una pequeña, un pequeño conflicto, sister, porque no alcanzaba a entender esto a lo que se refería, como que su chiste, como que no lo alcancé a digerir. Sin embargo, me voy por la estética, me voy por lo que me estaba sirviendo. Me gustó el cut suit, este body. Se veía guapa, me gustó el cabello. Creo que le faltó compensarlo, unificarlo con las piernas, pero no sé. ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo que le dijeron los jueces fue, o sea, la pura realidad. Si aunque tú no intentaste hacer lo que ellos captaron y ellos te lo proponen, niña, cállate la boca y acéptale y dices sí. Sí, porque ellos todos pensaron que era IV por the IV poison y el IV de lo que es la bolsa. El IV, yo no sé si tú, que ni Dios lo quieras, ha estado en el hospital. Es la bolsa de fluidos que te ponen, que básicamente es sal y mierda para mantenerte ahí hidratada. Es eso, es la bolsita de esa pendeja que te cuelgan en el hospital. Entonces, ella la llevó, pero ella no era la bolsa y si lo era, pues perdió la marca. Porque yo lo que vi fue una mujer hermosa, perra divina, dueña de todo. Estaba hermosa, lo que sencillamente no la vi a ella convertida en la bolsa. Y yo creo que fue lo que todas intentaron hacer, mezclarse, blendearse de cierta manera con algún tipo de bolsa. Y para mí lo perdió, pero reconozco que se veía mamá para chuparse los dedos. Guapísima, eso sí. Y pues sin más ni más, continuamos con Lala Ri. Mira, Lala Ri, a mí la verdad que sí, aquí me gustó. Yo no me molesta que los huesos hayan estado simétricos o no, como para tratar de dar una forma. Pero me gustó mucho la idea. Lo vi muy vudú, lo vi muy de raíces haitianas. La bolsa impecable. Parecía de verdad que fuera realmente una bolsa. Quien le hizo ese trabajo en el acabado del vestido, para mí fue de rechuparse los dedos. Yo me lo viví. A mí me encantó ese look. Fíjate que yo, ya empezamos a desgradañar. A mí me gustó mucho la parte inferior del vestido, lo que era la bolsa. Pero ya como tal, creo que el vestido ya no era como algo que me volara tanto la peluca. Al igual los huesitos, creo que se quedó corta de huesos. Pero la idea estaba padre, ¿sabes? O sea, la idea estaba linda. El maquillaje, pues sabemos que ya que ella no es de un maquillaje muy cargado. Entonces, compensó con un cabello bonito que hacía buen juego. Pero sí, creo que la parte de lo que fue el vestido y los huesos, como que ahí se quedó un poquito corta, sister, para mí. Correcto. ¿Con quién seguimos? Continuamos con Elliot with Double T. Ok, ¿qué te pareció? Se veía guapa. Estaba guapa, en color azul, la bolsa de regalo. Pero, meh, ¿sabes? Creo que hacía falta un factor más, sister. Porque era como, lo único que la representaba como bolsa de regalo eran esos cordoncitos que le colgaban enfrente y atrás. Y tal vez que traía la tarjeta para quién era el regalo. Que se me hizo muy barbera, ¿eh? Pero, no sé, de ahí es más. Dije, ay, pues, fíjate que no soy muy fan aún de Elliot. Pero, bueno, cumplió. Creo que nada más cumplió. ¿Tú qué opinas? La verdad, a mí sí me gustó. Yo creo que hizo un excelente trabajo. Yo, literal, he visto esas bolsitas así, en la tienda del dólar, idénticas. Son baraticas, son... Pero, resuelven. Lo que sí me hubiera gustado, que si ella lo hubiera como que hecho un poquito más campi, en vez de una peluca, se hubiera rellenado. Porque esas bolsitas, normalmente, tú no solo le pones el bordecito blanco que ellas traen, sino le incluyes un poquitico más de papel. Tú te imaginas si ella se hubiera elevado papel, 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 hasta arriba y, literal, se le viera la carita nada más. Ahí sí me hubiera volado la peluca. Pero, en general, me gustó. Creo que estuvo bien logrado. Cumplía. Claro, cumplió. Estuvo el chiste, ¿entiendes? Y se entendió. Claro. Se entendió más que Elliot. Mil veces. Y, obviamente, también que Joey. O sea, eso sin discusión. Sí. Ok. ¿Quién es la próxima pendeja? La próxima es Tamisha Ayman, la mamá de todas, sister. La odié. No quiero ni detenerme. O sea, ¿qué? Por dos. La que sigue. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no podemos perder tiempo porque hoy estamos cortas, pero no, no, es que no vale ni la pena hablar. Señora, por favor. Por favor. Usted se puede llamar a capítulo, señora Tamisha. La adoramos, la queremos. Sí, claro. Estamos con usted en sentimiento y en corazón. Pero, mami, despierta. ¿Qué está pasando Tamisha? No creo que te va a quedar mucho si sigues en esta pendejada. ¿Quién sigue? Y, pues, bueno, continuamos con Simón, mi gemela de temporada, sister. A mí me gustó porque, repito, este tipo de bolsitas también las he visto. Y es verdad que son muy divertidas porque normalmente vienen como que en estos diseños que nadie se espera y yo creo que lo vendió bien. Me gustó, adoré. Y el hecho de verdad que yo me morí con que fueran globos, jamás lo esperé. Porque, mamá, como un globo pudo, o sea, aguantar la presión de ese vestido tan entallado, tan perfecto que le quedaba. De verdad que esos globos hay que darle un aplauso, mi amor, porque creo que esos globos ahora mismo son unos héroes, son heroicos. Entonces, después se los reventó, el vestido le queda bombachado, adoré. Es que me gustó de verdad muchísimo. A mí me encantó mucho cómo la vendió también. Me gustó verla con una silueta diferente. Vaya, porque aquí ya ese pecho tan prominente, creo que le quedaba muy bien. Se veía muy graciosa, se veía divertida. Su actitud, el cabello, creo que todo el look en general estaba muy ad hoc. Me gustó de pieza a cabeza y de verdad te digo, este factor sorpresa. Yo no esperé que así fuera a ponchar y dije, ok, sorpresa, son globos. Es magnífica, creo que aplausos para ella. Me gustó mucho. Y tenía silueta. Para mí que ella se puso paring para ese runway. Ya vimos que sí usa, sí puede usar. Sí, sí las traía puestas porque se le veía como que la figurita bien en orden, bien en su lugar todo. A pesar de que eran tan grandes los globos, se veía bien. Sí, no, totalmente de acuerdo. Muy, muy divertida. Me gustó, me gustó mucho Simón esta semana. A mí también. Y pues continuamos con la siguiente, hermana. ¿Qué piensas tú? ¿Quién? Ella es Olivia. Ella es Olivia. Ok, ¿y qué te pareció ella? Ay, hermana, yo no entendí. ¿Qué tenía que ver aquí el boxeo? Tú me puedes explicar si usted, porque yo no entendí. Sí, en primera, o sea, literal estás repitiendo lo que ya hizo Simón hace ya creo que dos episodios atrás, ¿no? En el primero o algo así, en el segundo. Y no obstante eso, ok, no hay pedo. Repitió, ok. Pero ahí fue donde yo dije, ¿qué pasó? Sí me entiendes, porque yo dije, si vas a hacer bolsa de boxeo, ¿por qué no eres una bolsa de boxeo? O ¿dónde está la bolsa de boxeo? Así es. Porque por lo menos la Joy no cumplió, pero traía en el tubo su bolsa de IV enganchada. Claro. O sea, no. Pero esa chica no tenía ni siquiera el saco de boxeo. Nada, nada. Era una boxeadora. O sea, para mí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Claro, porque yo no vi. ¿Debajo de la alfombra? En el gimnasio, hermana, ya estaba. La dejó en el jean, se le quedó. ¿Sabes? No. O sea, sí. Realmente creo que aquí me entraba como a confundir un poco, ¿sabes? Porque yo decía, las demás chicas entiendo por dónde va, qué es lo que les piden, pero ella como que yo decía, ¿dónde está? No veo nada del reto. Totalmente de acuerdo, hermana. Pero bueno, en fin. Sí. Para mí aquí ella falló, 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 falló. Total. Y pues bueno, continuamos con la siguiente, hermana, y ella es Gatmik. Ok. ¿Qué te pareció Gatmik? Me encantó. No tengo palabras. La más. Según tú. Me encantó. Según yo. Fíjate que me gustó mucho, hermana. Me gustó bastante. Y presiento que nos vamos a desgreñar aquí tú y yo, pero no sé. Me gustó mucho. ¿Tú qué opinas? Bueno, pero recuérdame, porque ahora mismo ni la tengo así en el cerebro. Fíjate si ni me acordé de ella. Era la bolsa del cadáver, hermana. ¿Te acuerdas? Ay, hija de puta. Hermana. Hermana. Sí. Sí, sí, sí. Épica. Épica, 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 épica. No. De verdad que mira, eso es lo que yo llamo creatividad. O sea. Salite del molde, ¿sabes? O sea, aquí no hay nada que podamos discutir. Lo que sí me di cuenta es que ella tiene un cuerpo espectacular. Y yo creo que de ahí quizás es como que venga un poco, volvemos al drama de por qué RuPaul no quería poner a personas transgénero en el programa. Porque es verdad que sí, de cierta manera, creo que se pudiera decir que están un poco beneficiadas. Porque cuando tú eres de chico a chica, pues obviamente te vas a ver espectacular. Y cuando eres de chica a chico, hay mucha gente que sí logra ya un cuerpo mucho más masculino. Pero en el caso de Gatmy, ella se ha quedado como que sí, muy niño, se ve muy varón, bien masculino. Pero sin embargo, no está como que en esta especie de como que ejercitado, como que se le ha deformado el cuerpo a una figura más masculina. Al punto que ella se ve de millones, se ve preciosa y es su cuerpo. Entonces tú dices, tenemos 13 pájaras que se están llenando de esponjas hasta el cuello. Y ella solamente tiene que ponerse su trajecito y salir y qué linda quedó. O sea, no me importa, pero más o menos para dar una referencia, para que ustedes quizás puedan entender por qué la vieja rompetierra es que a lo mejor tuvo en el pasado su problema. Y es por eso, porque sí es verdad que ganan una pequeña ventajita, ¿entiendes? Porque ese era el cuerpo de ella. Fabulosa. Ahí no había esponjas, ahí no había nada. Eso era su cuerpo. Y la recordamos con el vestuario de Victoria's Secret del capítulo pasado, que se veía como se veía. Divina. Es espectacular también, y era su cuerpo. Ay, Dios mío, Gatmy nos ha llevado por yo estar hablando verga, medio cemento. Pero muy icónico. Muy icónico, hermosa. Me encantó la tripa colgando. La tripa colgando, hermana, yo la amé. Oh, un orgasmo visual. Total. Y pues bueno, pasamos con la siguiente y ella es Rosé. ¿Qué te pareció? A mí la verdad me encantó. Me encantó. Yo probablemente creo que fue el más elaborado de todos. Y o sea, no hay palabra, no hay nada de hecho que tú puedas decir, aquí faltó algo. Era perfección total. De pieza a cabeza, creo que el vestuario estaba bastante, bastante bien hecho. Había propuesta, había diseño. Sabíamos, al momento de verla, estaba el reto, cumplía con el reto. Entonces, realmente creo que estuvo, estuvo dentro de mis favoritas también de esta categoría. Igual, igual, yo creo que ella aquí, junto con Gatme y Denali, prácticamente puede que sean mis top tres. Muy buen logrado por ellas este primer runway. ¿Y quién le continuó entonces? Continuamos con Tina. Me gustó, tú sabes, es como que no me molestó. Lo que sí me molestó fue el acabado del vestido. O sea, esas bolsitas son mis mejores amigas. Porque son las que me dan siempre, cuando yo paro en la gasolinera, cuando voy por ahí y me quiero comprar una corona. En ese tipo de bolsita de cartón marroncito, es que me ponen la lata. Y, o sea, estoy más que familiarizado. Me gustó la idea, pero no me gustó para nada el acabado del vestido. Porque, de hecho, ni las bolsas son así. Las bolsas, al final, es el culo de la bolsa, el fondo. Yo nunca he visto esa tiradera de cosas. O sea, ¿qué era ella? ¿O es que era una pila de basura con la bolsa que quedaba ahí levantada como que en la cima? No entendí, pero no me molestó. Pues, según yo, ella se basó en la acción de estar tomando de la bolsa. Por lo tanto, dice que ella traía en la parte inferior como muchas botellas. Andaba como borrachas y ya tomaba. Entonces, creo que estuvo padre la idea. Porque también fue como muy original, ¿no? O sea, creo que no te vas directamente a un rato. O sea, ese tipo de bolsa, ¿sabes? Entonces, creo que estuvo como interesante por dónde se fue al momento de crear su atuendo. Sin embargo, creo que no sé. Como que no me alcanzó a volar la peluca. No se veía tan prolijo todo ya en conjunto. La idea es buena. Pero creo que no se veía como tan limpio, tan prolija. Ya con todo el resultado, ¿sabes? Sí. Y borracha. Creo que también el color del vestido también lo afeó mucho. Como que lo hizo menos atractivo. También ahí puede que esté. Y eso es lo que nos haya alejado del hecho de que de por sí el color es un poco grotesco. O sea, no tiene vida. No es llamativo. No tiene nada. Pero creo que cumplió. Yo creo que ya una vez que tú cumples, es como que ya por lo menos de mi parte no te jalo tanto la greña. ¿Sí me entiendes? Total. Pero bueno, cumplió y bien por ella. Y ahora, hermana, pasamos con tu gemela. Con Candy. Ay, hermana, perrísima. La adoré. Creo que fue muy buena la propuesta. Se veía exacta esa niña. O sea, ahí no había tampoco ni nada por dónde agarrarla. Ay, sí. Fue magistral. Fue magistral que la camisa fuera el conejito épico. Que ella en sí se convirtiera en la, o sea, en la fucking bolsa del mago. El truco que hizo con el palo, mamá, ya había ejecución, había moda, había buena costura. Porque estaba, mamá, ahí, mira, no le cabía un dedo. Un dedo no le entraba. De lo bien que estaba, o sea, ajustado al cuerpo, el outfit de ella. Embarradísimo lo traía. Se veía espectacular, segura. Me gustó su actitud. Era un truco, sister, en el cual solamente me sacaba la vara, la vara, y la vara crecía y crecía. Hermana, yo la vi y dije, uy, Jaudini, ve muy de lejos con la Candy. Segura ella. A mí me gustó muchísimo. También es de mis favoritos de esta pasarela, sister. Sí. Ella, de hecho, yo te puedo asegurar que con ese look, ella garantizó ya el safe de la semana. Desde que ella salió, aunque nadie hubiera visto todavía ni el 2 ni el 3, yo creo que ya con eso ella igual ya, mira, le dijeron, no, esta perra, o sea, fue muy bueno, muy bueno. Sin palabras, de verdad que sí. ¿Quién le continúa, mamá? Un aplauso para ella. Continuamos con la última participante, sister, que ella es Yurika. ¿Qué te pareció? Fíjate que fue la bolsa de los perros, si no mal no me equivoco. Se veía cool. Ella tiene este estilo que me gusta mucho, en el cual no es tan literal a su idea, pero la vimos, sí parecía un French, el cabello, fabuloso, esta actuación. A mí me encantó, como levantó la patita, fabulosa. ¿Tú qué opinas? A mí me confundió un poco, yo creo que yo me quedé como que yo dije, ok, bueno, ¿ella es el perro o es la bolsa? Y si ella es el perro, ¿por qué lleva la bolsa? Lleva la bolsa, claro. Y además, si ella... Júrame que ahora Siri se está metiendo en la conversación, vieja pinche metiche. Ok, como te decía, a mí yo no sé, hubo algo que yo dije, ¿qué es esto? Es como que no sé, ejecución sí, o sea, gracias a la historia con esta coreografía que le hizo a su ejecución de cómo lo contó y el orinado y tal. Ah, ok, pero no sé, también no sé, no sé, me parece, me sentí un poco en el mismo caso donde metí a Joey Jay, donde metí a Olivia, es como que no jugó tanto como creo yo que hicieron otras. Siento que exactamente, o sea, tanto como lo que hizo Rosé o Gatmic, como comentamos, hicieron parte de su atuendo la bolsa, ¿sabes? Entonces, creo que sí existe una diferencia muy grande en eso que hicieron ellas a las demás chicas que solamente llevaban la bolsita en la mano, ¿sabes? Entonces, bueno, de Lleva ni decimos porque ni siquiera la llevaba, pero siento que existe una gran diferencia. Creo que eso le afectó bastante a Yurika en este episodio. Sin embargo, creo que te digo, ya como lo explicó, vimos que era lo de los perritos, dije, bien, se entiende, se veía guapa, pero cumplieron. ¿Ella fue la última? Ella fue la última, ya. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora vamos para el segundo runway, que era money bag, o bolsa de dinero. ¡Hane! Ok, pues entonces, ¿con quién? Ok, solo para aclarar, ¿qué entendí yo? Que aquí sí ya no era nada de ridicule, ni de andar payaseando. Esto aquí era verse cara. Esto ya aquí era verse ya, o ejecutiva, dueña de todo, mujer de negocio. Representar que tu dinero, mi amor, estaba, que no cabía ya en tu cartera. Entonces, vamos a ver si lo encontramos en todas. ¿Con quién empezamos? Comenzamos con Denali. Me encantó. Bueno, icónica, dueña de todo, oh my God, el detalle de ese osito, de esa peluchita aquí. Y era lo único que tenía. Para que tú veas como a veces esas pequeñas cositas, todo era entre rojo y negro, pero darle ese toque, así tan pequeño, dentro de todo el outfit, lo hizo tan distintivo que yo morí. Denali aquí a mí me rete que voló la peluca, yo quedé muerta. Y el detalle de la uña de donde fumaba, mamá, mira, no, me mató. Mi cabeza rodó lo más bajo, mamá. Ya quiero esas uñas, hermana. Le voy a decir a las muy macanales que me hagan las uñas, aunque ni fumo, pero. Aunque te fijaste, era una sola, o sea, era literal como una uña específica para ella fumar de ahí. No, de verdad que, mira, muy buena idea, muy buena idea. Quienquiera se le haya ocurrido a ella, a su equipo de trabajo, fue magistral. Genial. Genial. Creo que, como dijo ella, también nos daba un poquito de Cruella de Bill, Los Colores Fabulosos, Blanco y Negro. Me encantó, me encantó, me gustó mucho. No fue mi favorita en esta categoría, pero creo que esta chica, como venimos viendo, tiene mucho por dar y me encanta, asister, que represente a México también, ¿sabes? Claro. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho. Y si te parece bien, comenzamos con la siguiente participante, que ella es, tu señor esposo, Joy J. Ok, empieza tú con el hermana. Ay, sí, ¿ya quieres que lo destruya? Sí, por favor, haz lo que tengas que hacer. No me gustó para nada, asister, no me gustó para nada. Tengo que reconocer que me generó como un poquito de conflicto verlo con este sin peluca. Y dije, bueno, tiene que entregar tres looks, ok, está bien, vamos viendo qué es lo que sigue, qué es lo que nos va a dar. Pero, hermana, traía solamente unas leggings. Y ese blazer que yo dije, no, 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 no. O sea, acabamos de ver a Denali con un trabajo, con un outfit que se ve que no fue comprado, que fue a través de un diseño, o sea, es fabricado para, con una intención. Pero vengo a ver a Joy J. con su ojo de Catalina Creel. No, no, sister. ¿Tú qué piensas? Cuna de Lobo, realness. No, hermana, yo ni siquiera voy a ahondar porque lo has dicho todo. Lo único que voy a decir es que bello está, es un hombre hermoso. Hay mucha gente bolliseca allá afuera diciendo que él no se merecía ir. Caballeros, vamos a estar aquí. Él es lindo, es hermoso. ¿Qué tiene que hacer? Abrirse un OnlyFans. Y ahí lo disfrutamos por esa belleza que tiene. Pero para lo que se le está juzgando en esta competencia que es drag, él ni siquiera, mi amor, le llegó al talón al 90% de sus compañeras. Fue muy malo, 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 malo. En fin, era todo lo que tenía que decir. Totalmente. Y continuamos con la siguiente participante y ella es Lala Rie. Ok, me gustó. No, no creo que haya sido una cosa tan así que la peluca mía estuviera todavía flotando en el espacio, pero me gustó. Me pareció una representante de Nigeria ante la ONU, porque va a dar un discurso del cambio climático y de cómo el agua se está terminando y los niños se están quedando sin el líquido de oro para beber. O sea, ella se vio cara, perra, calva. Calva, pelona. ¡Oh! No puedo, no puedo. Fue hermoso. Fue hermoso. El mejor para mí, de hecho, de todo lo que trajo en la noche entera. Fíjate que yo siento que se veía muy bien. Ella, ella. Ella como... Sí, claro. Ella. Porque, ay Dios, qué sorpresa nos da. O sea, fíjate que yo siento que el look cumplió bien. Estaba bueno el modelo, o sea, lució bien el bolso, o sea, ¿sabes? Se veía muy bien. Siento que no me molestó que saliera incluso calva. Le quedaba, le quedaba, le queda muy bien. Lo único que sí me hubiera gustado es verla con unos ojos más grandes, sister, ¿sabes? Acá esa potencia drag en los ojos, perrísima, como para compensar el factor de que no tengo peluca, ¿sabes? Solamente. Pero me gustó mucho, porque aparte del vestuario, como tal, traía color. Entonces, también, si no me equivoco, fue la única que le, bueno, le noté mucho que combinó el calzado con el bolso y se veía muy bien. Entonces, bien por ella y te digo, a pesar de que no traía la peluca, cumplió padre en este reto. Total. ¿Quién es la próxima? La próxima es Elliot with Double T. No me gustó para nada. No, 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 no. O sea, no. Es que no, no, no. Eso, literal, ahora tú mismo vas a estas tiendas que se dedican a vender vestuario, que es, o sea, exclusivo para personas que trabajan en compañías, en empresas, como que atuendos más formales. Y ahí te lo vas a encontrar en todos los colores, en todas las tallas, son no, mami. Tú no me vengas a dar a mí una cosita que parece que te lo compraste diez minutos antes de entrar a la pasarela. No se veía mal. No quiero ser un hijeputa. No, no. Una cosita, pero muy común, muy común, muy común, algo que puedes sacar de cualquier lugar. No le di ese toque único, que lo hiciera como que, ok, esto nadie más lo tiene. Hermana, ni una piedra le puso. No, no tanto la piedra. No me molesta. Porque al final, en esta categoría, quizás una piedra estaría de más, porque recuérdate que es como la cosa ejecutiva, pero igual, o sea, ay, no sé. Es que no sé, no sé. Yo la vi muy mujer guerrera banorte, sí, Esther, y dije, no, incluso el color, dije, no, definitivamente siento que no, porque, ah, una cosa, yo no sé por qué la mayoría andaba en Blazer. No sé si es parte del requisito que les pidieron, o todas se fueron por la banda del Blazer, pero veo que la mayoría salió en Blazer. Sí, es porque le da la gana. Lo hicieron porque les dio la gana, porque no, para nada es que es obligatorio. Es que hay gente que no se sale de la caja y se van por lo obvio. Ellas oyen categoría ejecutiva y todas enseguida piensan en un Blazer y no, señoras y señores. ¿Entiende? Por eso toda la que hizo algo como que diferente, yo le aplaudí, porque pensaron un poquitico más allá. ¿Entiende? Así es. ¿Quién les sigue? Y bueno, continuamos con Tamisha Ayman. No puedo tampoco con esta señora. Otra, otra cosa. O sea, ni siquiera la pluma de avestruz le ayudó al maquillaje, un pelo de estos que literal te lo pones, te lo tiras al lado, le abres un poco la punta y resolviste. No, horrible, señora. El color del vestuario. Usted está quedando mal, porque no estamos viendo ya los 30 años. Ya yo estoy empezando a ver el número de personas, un 3. Es lo que ya estoy empezando a ver. No sé, no sé, estoy tan confundida con Tamisha que al punto que ya no me la estoy disfrutando. No quiero ni hablar más de ella en esta categoría. Ni yo. Continuamos, hermana. Continuamos con Simón. La cual, déjame decirte que me ha encantado tanto la Simón. Yo también. Qué pelo, qué pelo, qué atuendo, qué color. O sea, ese contraste del rosa con su piel tan chingona. O sea, no, hermana. Yo lo vi y dije, me encantó. Y creo que es de las que más me ha gustado en esta categoría de costosas, expensive, ¿sabes? Me ha gustado mucho. Yo le vi ese poder. Yo le vi esa presencia de que ella puede correr la compañía. Me gustó que ella, pues, tuviera más como que esta visión un poquitico de futurista que ni tan futurista. Porque a lo mejor por ahí ya hay perras que van así a trabajar. Pero me gustó. Sobre todo, la tela que utilizó. Yo no recuerdo muy bien si era un rosado en seda o si era como que algo más bien holográfico. Pero era una tela que se vendía bien en cámara. Se veía muy cara. Y el detalle del muslito ahí como que dando un poquitico de piel. Pero aún así viéndose, o sea, como que, digamos, como que formal. Que es el tipo de vestuario que tú utilizas cuando estás en este tipo de negocio. Es que no, fue muy buena. Fue muy buena la Simón. Fue increíble. Sí. Fue increíble. Y ese tipo de detalles en el cual nos mostraba un poco de piel. Creo que también nos sigue dando parte de lo que es su sello. Porque sabemos que le encanta andar muy encuerada siempre. Entonces, fabulosa de pieza cabeza. Y Simón, wow, un aplauso a Simón. Me ha encantado muchísimo. ¿Quién continúa? Continuamos con Olivia Lutz. Ok. Empieza tú porque tú sabes, no quiero empezar yo siempre. Porque entonces te puedo dejar sin casi que nada que decir. Fíjate que fue un look que, ay, la verdad, como que no. Fue el que menos recordé. Fue el menos memorable para mí. Era un azul. El cabello como tipo castaño, si no me equivoco. Bastante despeinado el cabello. El cabello no me gustó como era peinado. Era como miel, ¿no? No, no era como miel. No, no me acuerdo. Pero créeme que lo que yo siento en ella es como un denominador que es como lo mismo. O sea, ¿sabes? No la encuentro como tan camaleónica. Entonces, siento que nos sigue dando como, que anda como sobre su línea de confort. ¿Sabes? Que no se sale de la caja. Entonces, nos da lo que ella sabe hacer, lo que le gusta, lo que más le queda bien. Y se ve guapa, se ve genial. Pero tampoco fue un atuendo que tú dijeras, guau, ¿sabes? Se quedó corta para mí. ¿Crees que cumplió? Yo te amo, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo. Porque me dio pura ejecutiva. Amé el largo de la salla. Justo ahí que le quedaba como que en la cosa bien formal. Bien de empresaria. Que no puede ser, tú sabes, ni muy larga ni muy corta. Adoré el detalle de que prácticamente. Era como si fuera un traje de hombre. Pero a lo femenino. Con su corbatica. Su cuello en V. La caída. Que no era necesariamente como que, como estas estolas que se cuelgan. Sino que estaba todo, o sea, hecho en un mismo outfit. Eso es algo que obviamente se nota que alguien tiene que haber hecho por ti. Esto no es el trapo de la Helio que va y lo consigue en una tienda del mercado, del mall. Esto es algo que se nota. Esto es algo que se nota que alguien lo tuvo que hacer para ti. Digamos que es como que ella fue con un diseñador y le dijo. O sea, en la mente de la historia de ella, ¿no? La historia de que ella es la ejecutiva. Es la ejecutiva que llegó y le dijo al diseñador. Necesito que me hagas siete trajes diferentes, uno para cada día de la semana. Y todo se los hizo entallado a su medida. O sea, eso se veía que fue algo que ella se lo mandó a hacer, que costó, que fue diseñado. No una cosa de producción ahí mayorista y lo venden en el mercado de los chinos. Yo de verdad lo vi sobrio, elegante, todo en su lugar. Muy linda. A mí de verdad me encantó. Sí, mucho, mucho, mucho. Me parece fabuloso, hermana. Y ahora continuamos con la siguiente participante. Y ella es Gatmik. La cual me ha encantado también. Me ha encantado este atuendo. Cuando nuevamente vemos a otra chica que también se ve que le mete al diseño. Ya nos platicó también que estudió parte de lo que diseñó de modas. Y se nota, ¿sabes? Se nota esta creatividad como... Me gustó mucho. Me gustó muchísimo el vestuario. Me gustó mucho los complementos. Siento que lo único que a lo cual yo le pondría el pero que no me encantó fue el cabello. Que era solamente la cola recogida y los cuernitos, pues así, caíditos. Pero el atuendo como tal me gustó mucho. Y creo que va mucho con su estética. Sí. A mí me hizo un poco de ruido todo el tour blanco. Pero al mismo tiempo es por una cuestión ya de preferencia. Pero sí reconozco de que sí. Icónica, épica, dueña de todo. Ella dijo, esto es lo mío. Voy a callar bocas. Como siempre impecable. Yo adoré todo. Adoré todo porque aunque no me viví mucho el tour, aún así reconozco de que fue inteligente la manera en que la planteó dentro del diseño. Y de verdad que mira, mi respeto. Perra ella. De hecho, me recordó un poco al atuendo que sacó Rosé. ¿Recuerdas? El azul que era también como en donde saco. Pero que traía muchísimo más tú en la parte superior. Me lo recordó un poco. Pero bueno, es un modelo a momento distinto. Pero sí me gustó muchísimo. Total. Y bueno, continuamos con la mismísima Rosé. Ok. ¿Qué te pareció? Fíjate que me gustó más lo que presentó en su anterior categoría. Yo en ese la sentí un poco más aseñorada, con los lunares. El cabello me gustó, así con volumen, rizos. Pero no fue como un impacto tanto como lo que presentó en la anterior, ¿sabes? Creo que en esta ocasión, la silueta perrísima, esa ni se la discuto. Vestido bien entallado, pero siento que pudo habernos dado algo más increíble, ¿sabes? Sí. Es como que ella cumplía. ¿Qué piensas? Es como que ella cumplía en todo. No había una media rota, no había malas proporciones, no había un pelo desaliñado, un maquillaje ok. Pero, de nuevo, el vestido. El vestido que vas al mall y te lo compras y está en rebaja. Y tiene un cartel que dice 40% de descuento hasta el lunes si te lo llevas hoy. Entonces, no. Te lo juro, no puedo. Es una cosa que yo no tolero ver en televisión algo literal que se le ve que no se le ha hecho nada. Que luce básico, sacado de cualquier lugar. Eso tú vas a... Es que no... ¿Para qué seguir con lo mismo si es que ella está como con la tercera con la que me pasa? No, no. Para mí fue un fallo enorme. Y mira, creo que no está mal el hecho de que compremos cosas tal vez ya también ya fabricadas, ¿sabes? Pero también está el factor que uno les puede intervenir. Porque yo lo he hecho, ¿sabes? O sea, tú intervienes la ropa. Todas lo hacemos, claro. Intervienes la ropa y no pasa nada. Pero literalmente, al igual que él, yo creo que son unas piezas que, hermana, creo que aún tienen el ticket pegado. No sé, pero... De la tienda, mamá. O lo empiezan a devolver. O lo van a devolver. No sé, hermana. Niña, eso tiene el ticket y ya ellas apenas grabaron el episodio, fueron y lo devolvieron y le dieron para atrás el dinero. Se lo pusieron en la tarjeta de vuelta. Ya tiene nuevo dueño, Di. Bueno. Pues cumplieron. Mínimo no traía blazer. Ya con eso creo que estuvo bien, ¿no? Bueno. Pero bueno. Pero igual yo, para mí, fallo total. ¿Total? Sí, total. Fallo, fallo, fallo. Y bueno, continuamos con Tina en Black and White. ¿Quién es Tina? Tina nos presentó la... ¡Ah, Tina! Sí, 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 sí. Un sombrero. Es que ya cuando no la veo con el color del chapulín, ya ni siquiera la identifico. El chapulín. Dije chapulín. El chapulín. Ok, no me voy a detener mucho. Épica, dueña de todo. Adoré el sombrero estilo Pamela con el hueco para que se le saliera su propio pelo y como que le respirara cuando el sol le diera el cráneo y no se llenara de caspa y cogiera piojo. El maquillaje impecable. Impecable lo vi muy limpio, potente, pero limpio. Y, o sea, la silueta, toda la elegancia. Mamá, eso era dinero. Ahí había dinero. Eso era la puta que va al banco porque oficialmente va a comprar la décima mansión porque ya las nueve que tienes le aburrieron. La verdad que se veía genial, cumplió con el reto, se veía opulence de pie a cabeza. ¿Qué le podemos quitar en este, en esta categoría? Nada. Se veía fabulosa. Creo que todo estaba como debía de estar. Ahí no sobraba nada, tampoco faltaba nada. Era sencillamente, o sea, icónico. Muy bueno. Así es. Y, pues, bueno, ¿qué te parece si continuamos con la siguiente participante, que ella es Yurika? Ok, hermana, pues, dame el gusto. Pues, fíjate que a mí no me ha gustado tanto Yurika en esta categoría. La sentí muy, se quedó corta. Creo que por más, creo que se quedó muy corta. El vestido no le veía, no le vi tanto el opulence, ¿sabes? Yo tampoco. Creo que fue muy clara, fue muy clara RuPaul en esta categoría, porque tú te fijaste que hizo mucho hincapié. Sobre todo en esta categoría hizo mucho hincapié y creo que ella se quedó muy corta. Ese vestuario no, por más que se haya inspirado en personajes de película, no. O sea, no, 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 no. Totalmente de acuerdo. Ni el cabello, no. Nada, nada. No me la dio. No, entonces, entonces, es que estaba tan mal logrado. Cuando se hace, solo le hizo de los flecos, del fleco solo hizo una mini rayita de fleco, en vez de haber puesto quizás dos o tres capas más de fleco, y hubiera enriquecido el vestido. Toda aquella guindajera de oro falso, oro barato, de lata, guindándole. Lo hizo ella, pobrecita, me da lástima. Quizás en otro LULU hubiera funcionado mejor. Pero aquí fue un fallo total, fue un tren descarrilándose. A mí, yo no. No, ni yo. Muy feo, muy feo. Ok, pues seguimos, hermana. Estamos entonces ya en la última categoría. Y aquí era, pues ya, o sea, el bag, la ganza, o como le hayan dicho. Aquí es donde las perras iban a demostrar lo que literal se metieron los dos días, supuestamente, cosiendo en el war room. Y comenzamos con Denali. Me gustó mucho Denali que trajera a la competencia, como te comento, México, Día de Muertos. Es que aprovechara este estampado floral y que hiciera algo tan bonito. O sea, se veía cool. Tal vez no eran las mejores siluetas, porque se le veía, obviamente, las proporciones. Tal vez no es la mejor cosiendo. Pero lo hechizó bien, se veía cool. Me gustó verla con el maquillaje calavera. Solo por eso me gustó bastante. ¿Tú qué opinas? Totalmente, totalmente. A mí me gustó el maquillaje. No entendí para nada todas las cosas que le salían del pecho y le cruzaban sobre la cara. Al punto que me llegó a parecer que seguía siendo una bolsa. Y esas eran como que las agarraderas. Las agarraderas. Y sí vi como que también había un problemita con la simetría, sobre todo en la salla de lo que era el vestido. Pero considerando que el maricón ha hecho todo esto utilizando bolsas. Bolsas. Y aún así haber hecho algo decente, que se viera bien, enriquecido. De verdad que mis respetos. Pero sí se le vieron los fallos. Al punto que yo creo que este fue el look que le quitó a ella el win de la semana. O sea, que ella al menos hubiera podido aspirar a ganar. Si eso hubiera estado mejor ejecutado, mejor elaborado, ella gana. Porque sus dos primeros outfits fueron muy buenos. Muy buenos. Fueron buenísimos. Y es lamentable, pero al final de cuentas este tipo de retos pues existen en la competencia. Y sabemos que son complejos. Entonces pues, lo hizo bien. Alcanzó a salvarse. Mínimo no la tuvimos en el bottom. Así mismo. Bueno, por lo menos va a contarlo una semana más. Así es. Y continuamos con tu esposo, Joy J. Ok. ¿Qué te pareció, hermana? Ay, hermana. Yo no me gustó para nada. Bueno, no todos tenemos las habilidades para costurar, ¿sabes? Crear una tuenda desde cero. Y creo que se quedó muy corta. Porque sí. No, hermana. Yo vi algo ahí muy feo. Pobre, pues. Obviamente ahí tuvo su esfuerzo. Pero no me gustó. Lo único que le rescato. Que se pusiera peluca, sister. Que se pusiera sacoleta y bien por ello. Pero el atuendo como tal. Igual que la peluca estaba sacadita de la bolsa, mamá. Porque estaba que brillaba. La viste. Ni siquiera la pudo abrir un poco con el peine. O sea, eso estaba acabadito de sacar, Mimi. Eso estaba ahí. Vaya, que nada. Nada le hizo. Y sí, mira. Yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Porque yo en ocasiones he sido víctima de eso. Por pendeja. Ella se preocupó por el frente. Y se enfocó tanto en el frente que se olvidó de que ella iba a ponerse de costado. De que ella iba a dar de espalda. Y yo creo que ahí fue donde se la comieron viva. Cuando ella se giró. Porque sí se veía ya. O sea, todo el mal trabajo. Cuando ella dio la espalda. Y aquello ya sí se veía más el desmadre. Porque frontal. Cuando ella venía avanzando. No lucía mal. Honestamente estuvo atractivo. Pero ya cuando ella se gira. Es que todo de verdad se caga. Porque ahí es cuando ya toda la mierdera salió a relucir. Y se embarcó. Es una pena. Independientemente de que ya en los dos anteriores no hizo nada. O sea, la verdad la niña tenía que ir para ese bottom sí o sí mamá. Yo estoy súper de acuerdo con el resultado final. O sea, de que ella cayera para abajo. Defenderse por su vida. Porque sí fue el gran fallo de la noche lamentablemente. Así es. Y los errores cuestan. Y pues ni modo. Preguntémosle ahora a la siguiente participante. La La Ruiz. La cual. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Ni yo. Lo único que voy a decir. Lo único que voy a decir. Es porque de tanto material que había. Ella tuvo que escoger eso. Es una mujer grande. Fuerte. Musculosa. Ya la vimos. Mamá, tú no puedes coger 20 bolsitas pendejas. Intentar cubrir esos dos metros que tú tienes. ¿Entiendes? De frente. Nada más. No entiendo. Y además. Ni siquiera se molestó en cortarle la fucking agarradera. Al menos abrir la bolsa. Ponerse creativa. Claro. Ella se hubiera podido hacer. Tipo. Imagínate. Un corsé bien perro. Pero después que abriera en la cadera. Y le cayera como una perra cola. Y disfrazar todo eso. Con las pendejas bolsas abiertas. Que una bolsita así. Cuando tú la vas rasgando. Pues se te va a quedar en una pieza de papel grande. Y le hubieras podido quizás haber añadido de aquí. De allá. De cualquier otro lugar. Y hubiera sido un mejor look. Pero yo no sé. No sé de verdad que pasó por la cabeza de ella. Pero mi amor. No. Es que no puedo. No puedo con eso. Ay no. ¿Dónde está el cubo que tengo que vomitar? Hermana. El cabello. Te falta el cabello. El cabello. No. Aquello era un gato. Aquello era un gato. Maltratado. Que si la peta se entera. Cancela el programa. Porque le echaron el spray. Lo pintaron. Eran como los curieles. Eso. Que te los dan pintado. De verde. De azul. Era un curiel. Un gato pintado. Hermana. Se veía terrible. Yo no tengo. No tengo nada que decir de ella. Abuso. Marcuato animal. Y continuamos con. La siguiente participante. Y ella es Elliot. With double T. Ok. Fíjate que aquí me gustó. Eh. Aquí me gustó bastante. Me gustó bastante. Creo que ese tipo de atuendos. Me hubiera gustado que lo presentara. En la categoría anterior. ¿Sabes? Total. No literalmente. Con lo que compró en la tienda. O sea. Este atuendo. Yo sí lo sentí más. Lo sentí más ad hoc. A la otra categoría. No le quedó mal. Le quedó muy bien. Le quedó fabuloso. Me gustó el cabello. Todo. Me gustó bastante. Bastante me gustó. Sí. Yo creo que eso a ella le ayudó mucho. A no haberse metido en problemas en el episodio. No voy a hablar del look. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Pero sí quiero dar como que. O sea. Esa observación. Yo creo que ese fue el look que ella la ayudó. Porque se veía tan de millones. Que era increíble. Solamente que por la cabeza a uno le pasara. Sí. De dónde venía. Con lo que ella había construido y diseñado. Ese traje. Demostró que cose. Que lo hace además muy bien. Porque eso estaba impecable. Se veía perrísimo. Porque hay gente que dice. Yo coso. Oye. Hay gente que dice. Yo coso. Pero al final. Tú ves. Y lo que haces. Es una pinga. No mi amor. Ella cose. Y cose bien. Porque aquello fue una pieza magistral. Yo no sé de qué era la bolsa de ella. Yo no sé cuál era la bolsa de ella. Pero de la que haya sido. No puedo. Claro. No lo supero. No lo supero. De los mejores trabajos de la noche. Porque ese al final es el rongo el que cuenta. Porque este sí fue el que ellas sí de verdad hicieron. Lo demás ya venía. Claro. Ya lo demás venía cómodamente hecho de casa. ¿Entiendes? Son mis respetos para Helio en esta categoría. Y continuamos con tu madrina. Tamisha Ayman. Te la dejo de regalo. No puedo. Ay hermana. No puedo. No pude con esa señora nuevamente. Ay Berricho. Ya te obtuve. Ya te maté. Ahora vino a pasarme por encima. Con ese atuendo tan feo. La verdad es que siento que estaba muy cargado. Sobresaturado. De texturas. Ahora sí que el chile mole pozole. Le pongo aquí. Le pongo aquí. Le pongo aquí. Y hasta le dijeron que le faltó difuminar ahí esas bonitas sombras. Porque estaba muy obtenida. Y su cara estaba. Que no cabía. Si usted era donde meterse. Y pues bueno. No hubo para donde. Yo estoy de acuerdo con el jurado. Todo lo que se le dijo. Creo que si este atuendo. No. No, no, no. No veo. No veo la gran carrera. De 200 concursos. No la veo. ¿Tú la viste? Bueno. Yo sí quiero rescatar. Que aunque el vestido era odiosamente feo. Por lo menos estaba bien cosido. Estaba bien elaborado. Te digo. Un vestido puede ser un asco. Es como los diseñadores. Que a veces tú ves cosas. Y tú dices. Que ese vestido es un Chanel. Y da asco. ¿Sabes lo que te digo? O sea. El vestido daba asco. Muy feo. 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 Con F de foca. Pero estaba bien construido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Ahí no se veía. O sea. Ella lo cosió. Y se nota que sabe coser. Sí. Pero. Lo he demostrado. El tema del maquillaje. Aquí sí la voy a defender. ¿Por qué? Porque ella es una mujer. Que nunca ha hecho televisión. Tiene ya cierta edad. Por lo que te aseguro. Que comúnmente. Ni siquiera aparece por redes. Entonces ella quizás todavía. No se ha percatado. De la transición de maquillaje. Que se hace al mundo de club. Al mundo de payen. Al mundo de noche. A esta otra historia. Que es diferente. Yo entiendo que su maquillaje. Está crudo. Sí está crudo. Sí. Pero no es que esté mal hecho. Es que así se hace. En competencia. Así se hace. En club. El maquillaje. Tiene que estar tan crudo. Que cuando tú salgas. Se vea bien. Es como un truco. Es como. Es como. Magia. Como una ilusión. Claro. Lo que tú dices es muy cierto. En el camerino. Tú te paras. En el camerino. Tú te tienes que parar. En ese espejo. Y tú tienes que verte tan mal. Que tú digas. Me voy a ver de millones afuera. Es como que entre peor. Te ves en el camerino. Más te va dando la señal. De que mejor. Te vas a ver afuera. Porque en el club. La cosa es totalmente diferente. Si tú te haces algo. Diferente. A lo que esa señora se ha hecho. Si tú te haces un candy muse. Mamá. Cuando a ti te cojas esa luz. En la discoteca. Usted va a parecer. Que anda desnuda. Que te tragan las luces. La gente. La gente quiere ver. La gente quiere ver. Y tienes que asegurarte. Que el maricón. Que está ya en lo último. Te está viendo como si se tuviera de frente. Yo aquí a la señora. El maquillaje. Se lo voy a respetar. Lo tiene que suavizar. Para encajar en el programa. Pero no es que está mal hecho. Lo que está haciendo. O que no sepa maquillarse. Ella sencillamente. Se está maquillando. Como se ha maquillado. Toda su vida. Para el concurso. Como se exige. Porque es así. Claro. Y seguramente eso es sister. O sea. La falta de experiencia. En este tipo de formato. ¿Sabes? Eso va a ser. Porque la hemos visto muy chingona. Con cara perrísima. Pero bueno. Sin más ni más. Continuamos con la siguiente participante. Y es Simón. Mira. Dos piezas. Te voy a decir. Ella no sabe. Ella no sabe coser. Ajá. Pero por lo menos. La larrui no sabe coser. Ajá. Entonces tenemos dos gente. Que no saben coser. Con la diferencia. Que por lo menos una. Fue por lo menos. Al menos una puta inteligente. La otra fue una puta bruta. De las que singan por gusto. De gratis. Que solo piden un chicle. Un cigarrillo. ¿Entiendes? Entonces la Simón. O sea. Es como que. Tú la comparas. Y tú dices. No mamá. No. Esta niña. O sea. Mira. Un aplauso. Porque si. Para no saber. Creo que. Pudo hacerse algo. Que. No llevaba una gran costura. Un gran diseño. Pero en cámara. Lucía. Porque no podemos. Mentir. Se veía muy bien. Lo solucionó muy bien. Aunque eso sea una mierda. ¿Sabes? Sí. Tal vez lo agarras con la mano. Y dices tú. Güey. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pero lo supo solucionar muy bien. Se veía genial. Ese complemento con el cabello. La gran trenza. La gafa. Fabulosa. Creo que lo hizo muy bien. Y como dices tú. Poniéndola en comparación. Con otra chica. En sus mismas circunstancias. Creo que aquí se vio totalmente la diferencia. ¿Sabes? O sea. Quién de veras. La chica estaba. Pero sí. Cagadísima del miedo. Claro. A la hora del reto. Sin embargo. Es que también el pelo le ayudó mucho. Es como cuando tú sabes. Eso nos pasa mucho. A veces tú dices. Pinga. El vestido de hoy. Para el show. Qué feo. Pero no voy a coger lucha. Porque me voy a poner un perro. Pelo tan espectacular. Que lo que menos la gente va a mirar. Es el vestido. Y fue lo que ella hizo. Mamá. Ella ha sacado este pelo tan icónico. Además fue tan puerca. Tan inteligente. Que le pone una raya blanca. Una raya roja. Una raya blanca. Una raya roja. Y así iba. Hasta que caía. Que literal. Le llegaba al pie. Al pie. El ponytail. Yo dije. No. La trenza. Porque una trenza creo. No. Mamá. Icónica. Icónica. Resolvió muy bien. Eso es lo que yo quiero ver. Increíble. Puta. No sabes coser. Ok. No pasa nada. Pero por lo menos. Engáñame. Y ella me engañó. ¿Sabes lo que te digo? Soy yo. Se la compramos. Full. Fabuloso a Simón. Así es. Y continuamos con Olivia Lotz. Habla tu hermana. Porque la verdad que. Muy bien. ¿No te acuerdas? Sí me acuerdo totalmente. Pero es que quiero que tú hables más también. Ok. Bueno. Olivia Lotz nos trajo un atuendo. Que sí se veía como. Como un poco guerrera. Creo que. Escogió un material padre. Tornasol. Brilloso. Que podría funcionar muy bien. El atuendo como tal. Estuvo. Creo que cumplió también. O sea. No fue como que mi favorito. En esta categoría. Tampoco. Pero creo que alcanzó a cumplir. Se veía bien. La bella guerrera. La bella luchona. Bien. Te digo. No fue. Creo que. En este atuendo. Tampoco fue. La mejor. Comparada con las anteriores categorías. Para mí. Pero cumplió a la chica. Y me lo vendió. Se veía. Segura. Y sabes que se veía bien hecho. No se veía. Ni pegado con silicón. Se veía que. Y se veía también muy simétrico. Esos brazos. Hermana. Tú sabes de dónde viene el material. O sea. No es que haya tenido un patrón para cortar. Y sacar el molde. Ella. Desbarató. Lo que ya. Algo que ya existía. Y creó algo bonito. Totalmente. Yo estoy tan orgullosa. De esta categoría. Con el trabajo de Simón. Al punto que. Mi corazón se me estrujó. Recordando el hecho de que es una niña nueva. Es una newcomer. Alguien que está empezando. Y que ella haya tenido la capacidad. De hacerse algo tan magistralmente perfecto. Porque es verdad. No era algo. Como que un gran look. No fue un vestido de estos Oscar de la Renta. Que le llegara. Siete metros para atrás en cola. Pero. Pero mamá. Estaba tan bien hecho. Tan bien cosido. Tan bien elaborado. Que costaba. O sea. Realizarse uno. Del hecho de que eso lo había hecho ella. El día anterior. Y de bolsa marica. O sea. Para mí fue muy bueno. Buenísimo. El trabajo de ella. En este. En este. En este. Runway último. Así es. Sister. Y ahora continuamos con Gatmik. Gatmik la cual. Por dos. Fíjate que aquí me desilusionó bastante. Creo que se quedó muy corta. Muy corta. Siento que no le hacía nada. Ese vestuario. No le ayudaba en absoluto. Siento que no tenía nada de silueta. Creo que. O sea. Entiendo lo complejo que puede existir. ¿Sabes? De crear un atuendo. De. Proveniente de. De un. De un producto que ya existe. Pero. Hermana. Ella nos comentó que es diseñadora. Y que estudió. Entonces. Obviamente. Como le dije. No se te va a exigir un poquito. Porque obviamente esperamos. Pues. Más. ¿Sabes? Y creo que se quedó muy corta. Bastante. Bastante corta. Así. Este atuendo. No me gustó. Qué verga es lo que ella tenía. Eran como unas riñoneras. ¿Qué era? ¿Qué tipo? Algo así. ¿Verdad? Como tipo cangureras. Ajá. Como unos cangureros. Pero. A mí no me gustó. Es como que literal. Cosió uno con otro. Ajá. Y se lo bajó por una pierna. O sea. No mami. No seas pendeja. No. Y más. Y más. ¿Sabes qué? Exacto. Que eres una persona. Que fue una fucking escuela de moda en Los Ángeles. Que es de hecho de las más caras que hay en este país. Y fíjate también lo que nos ha presentado en la. En las otras dos categorías. Hermana. Entonces. Yo no estoy de acuerdo. Te voy a decir que ella ganó. No. Ni yo. No. Yo no creo que ella lo merecía. Y menos aquí que no. Para nada. No mi vida. Eso fue. Eso fue. Bonito. Se me fue un arete. Hasta el muerto está diciendo que no está de acuerdo. No. No te voy a decir que era una cosa que. 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 Que disgustara. Pero. Pero no. No. No me salgas con esa pendejada a último momento. Porque hasta ella se tiene que haber dado cuenta. De que eso no es lo que llevaba. De que eso estaba. O sea. Era inaceptable. De verdad que. No. Lo odié. En fin. Continuamos con la siguiente. ¿Te parece bien? Claro. Y ella es Rosé. Habla. Habla tu hermana. Te siento como en delay. No. Te veo como en delay. ¿No? No. Yo te veo aquí bien. Ya te veo bien. Lo repito. Déjame coger el arete. Agárralos. Igual no me lo voy a volver a poner ya. Porque no tengo ni la pega aquí. Ay no. Lo recojo ahorita. Porque si no. El pelo se me va a joder. Ok. Dale. Dime cuando ya. ¿Siete? Cuando tú quieras. Ocho. Hermana. Y continuamos con la siguiente participante. Que ya es Rosé. La cual fíjate que me ha gustado bastante también. Porque creo que ha creado un look bastante guay. Bastante chido. Me gustó mucho. Mucho tanto el color. Cómo solucionó para llegar a este trabajo ya terminado. El cabello. Creo que todo era un complemento bastante bueno. Su desempeño en el runway me gustó también mucho. Segura. Creo que Rosé cada vez nos demuestra que estaba. Que esta perra. A mí la verdad. Es como que no me interesó. Le aplaudo. De que haya confesionado algo tan limpiamente. Porque este es otro caso. Que tenemos a una perra. Que cose tan bien. Que ha hecho algo que es. Que nos cuesta creer que lo haya. O sea que eso haya salido de sus manos. De su cabeza. Y más utilizando lo que utilizó. Este tipo de material tan específico. Pero en general. Fue algo. Que ya. Estas cosas plateadas. Robótica. Ya me chocan. Ya es una cosa que ya no puedo. Es como cuando comes tanto frijol. Que tú dices. No más frijol. Por favor. Dame en cambio lenteja. Ay no sé. No sé. No. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Pero no. Me aburrió. Es que me dije. Ay ya. Que venga la otra. Linda. Un aplausito. Pero ya mami. Pásale rápido. Muy bien. Pues entonces que venga la otra sister. Y ella es Tina. Ay. ¿Qué te puedo decir? Volvió a sus colores. Yo no sé cuántos capítulos más vamos a tener que seguir en esta pinga con ella. Me tiene ya. O sea. El bollo harto de leche y sin cingar. Y no quiero te lo juro ni hablar. Sí les respeto de lo que hizo el traje. Es increíble. Pero igual no. Solo le voy a felicitar. O sea. Las pinguitas estas. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Las asas. Las orejitas. No es lo que se puso. Así se le dice en México. Ajá. Los tirantes. Eso que se puso. Ajá. Sí. Las orejitas. Las asas. Eso. Esa verga es lo que le voy a felicitar. Por lo demás. Que la quemen. Que la quemen viva en la hoguera. Yo siento que a ella la salvó mucho su look anterior. El dos. El dos. Que se veía perrísima. Pero en este. Sí. Volvió a. Pues no sé. Algo muy totalmente diferente. En cuanto a. En cuanto a dice. En cuanto a limpieza. No. Como que definitivamente. Porque incluso la cara. Su rostro. Ay. No sé. Total. Lo sentí muy tosco. Y dije. No. Bye. Bye. Pero bueno. En fin. Ok. ¿Quién le sigue? Continuamos con Candy. Ay. No puedo con Candy. Sister. Hermana. Nada más pegó las bolsas. Hermana. Las mochilitas. Hermana. ¿Te acuerdas? Dime. Acabo de recordarme. Que no hablamos de Candy. En la. En. En la do. No. ¿En serio? Ah. Ay. Hermana. Sí es cierto. Ah. La dejamos fuera. Ok. Dale. La metemos después. Ok. Entonces. Es verdad. Fue mi error. Porque no alcancé a leer bien. Bueno. Candy. Candy. No. Vamos a hacer los dos ahora. Y así yo cuando dice. Ya me es más fácil. Vamos a hablar del dos. Y después saltamos para el tres. Dale. Ok. Primero el dos. Ok. Muy bien. Siete. Ocho. Candy. Se aparece con esta. Fantasía de mujer. Dueña de las esquinas. En padrota. A mí me gustó. A mí también. Me gustó por el hecho de que iba diferente. ¿Sabes? Claro. Me gustó la onda del cabello. Los billetes. Es creativa la mujer. Me ha gustado mucho. Mucho realmente. ¿Qué es lo que a mí me gusta de esta Singa? Que ella es la típica perra que estudia. Que busca referencia. Que yo creo que ella es de las que se levanta y va por la calle. Y es como que lo va mirando todo. Para ver dónde encuentra inspiración. Porque sí. Muchas veces ha decepcionado. Pero al mismo tiempo. Por lo menos no cae en lo. No quiero decir. Porque no es básico. No cae en lo común. ¿Entiendes? Ella no es una queen común. Ella es una queen bastante. Como que digamos. Como que única. En su categoría. De cierta manera. Porque no. Y no. A mí de verdad me encantó. El outfit. O sea. Era una puta. No es que tampoco íbamos a esperar una gran cosa. Pero el hecho del tabaco. Del habano. Hecho de dinero. El hecho del pelo. Hecho de dinero. La actitud. El cuerpo como siempre. Y le queda. O sea. Ella así feliz. Con su barrigón. Diciendo. Ok. Mamá. Mira. Aquí lo tengo. ¿Qué pasó? ¿A quién le molesta? Chúpamela. Segura de ella. También creo que fue muy buen look. Candy en general. Yo creo que tuvo una muy buena semana. Se levantó. Creo que se vino hacia arriba. Con esos atuendos. Porque hasta este punto venía fabulosa. Fabulosa. Y sobre todo diferente. Única. Recordemos lo que esos. Esos pequeños detalles. Ella es como. Esos pequeños detalles que te cambian la jugada. ¿Sabes? Que te cambian todo. ¿Me explico? Así como su onda con la grabadora. O sea. ¿Sabes? Cosas que son. Dices tú. Son pendejadas. Son cosas bien sencillas. Pero esas pendejas. Esas sencilleces. Lo hacen. Hacen. Hacen todo. Es la salecita. En el platillo. ¿Sabes? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora continuamos con su tercer look. Ok. Siete. Siete. Ocho. Hermana. Esa Candy. Bueno. Ya descubrimos que tampoco es muy habilidosa para coser. Nos ha venido dando unos atuntos muy chingones. Tanto el mago. Como su dueña de todas las esquinas. ¿Sabes? Pero. Sí me cimbró un poquito. Que solamente se pegara las mochilas. En su onda de faldita. Me gustó su cara. Me gustó su cabello. Se veía como esas chicas de secundaria. Rebeldonas. Pirujonas. No sé. Me gustó mucho. ¿Sabes? Su actitud. Porque la cabrona. Déjame decirte que me tenía muerto de la risa. Aunque no tuviera la cámara en su cara. Esa mujer te digo. Es la más. Pero. Pero sí. Creo que en este atuendo. Pues solamente descubrimos que no es tan habilidosa con la máquina de coser. Y es todo. Lo solucionó. Solucionó. Muy a su estilo. ¿Qué piensas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al punto que no quiero aportar mucho más. Solo quiero hacer mis anotaciones. De que. Increíble. Otro caso más. Una persona que no cose. Pero aún así. Se atreve. Se arriesga. Le funciona la idea. Y no luce mal. Porque no había por dónde cogerle un detalle. Y. 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 Y estuvo nice. Entonces ella dice. Ok. Maricón. Esto puede que esté pegado con. Tú sabes. Con barras de silicón. Pero le voy a dar una vendida. Que todos se van a quedar muertos. Mamá. Y lo ejecutó en una forma. La niña problemática. Buleadora. La que te va a golpear. Para sacarte la lonchera. Sabes lo que te digo. El pelo así. Bien divertido. Ay sí. No. Yo de verdad que sí. Sí. Sí me gustó. Te lo juro que me la viví. Total. Full. Fíjate que a mí Candy. Por ejemplo. Desde el capítulo 1. Como que. Como que no me fascinó tanto. Como. Más que a su actitud. Pero hoy en día. Cada vez. Se está metiendo más en mi corazón. Le están dando perra cancelada. Déjame decirte. Ella la trae de los pelos. No. Jamás no poder. Pero señores. Recuerden que es un fucking reality show. Sí. Ustedes se imaginan. Entonces. Yo te voy a decir. Cuando la gente no se faja. Cuando la gente no se desgreñan. Cuando la gente tienen una temporada muerta. Porque las ha habido. Todo el mundo se quejan. Que no se faja. Que no pasa nada. Que aburrido. Entonces. Cuando le venden buena televisión. Cuando le venden buen drama. Cuando le dan una personalidad. Que es la que está ahí. Como fucking the bear. All the time. Entonces la gente. They're fucking complaining. It's like. Come on. Let's get a fucking balance in here. La gente tiene que darse cuenta que. No. Señores. ¿Por qué tienen que ser así? Porque. Es que todo show. Necesita. El antagonista. El provocador. El que está incitando. Siempre a comenzar la guerra. Y para que lluevan las bombas. Y caigan los misiles. Vívanselo. Y Candy inició con bombas. Y terminó con bombas. No. A mí sí de verdad me da mucha pena. Porque lo que más me duele. Que todos esos hijos de puta. Que le están haciendo las cosas tan feas. Que le están haciendo. Son los primeros que seguro. Que los vienen por la noche. Están así. Muertas. Con la boca abierta. Viviéndose el drama del programa. No sean tan doble caras. Y tan hipócritas. Y tan come pinga. Existe mucho. Existe. Existe mucho. Pero bueno. Pasamos con la última. Chica. De la noche. En esta categoría. Y ella es Yurika. No. Me voy. No. Te dejo. No. Adiós. No puedo. Paremos no. Paremos no. 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 No puedo. Es que no voy a hablar. Te lo dejo todo a ti. ¿Por qué? Te la regalo. No puedo. Quiero. Quiero saber qué vas a decir. Pero bueno. A mí. A mi hermana. Yo quiero ese modelo. Me ha encantado demasiado. Maligna. Maligna mujer. ¿De dónde se lo sacó? Hermana. ¿Qué look? Sacarlo de una bolsa para dormir. Increíble. O sea. Yo me lo veo puesto ese. Cuando vaya. Ahora en Los Ángeles. Que hay mucho frío. No hermana. Yo me lo llevo puesto. Y mira. Fabulosa. Me gustó mucho el diseño de la confección. Todo. Todo el cabello. O sea. En pelona. También. Como que hay tendencia en pelonas. Mira. Ahí la llevo hermana. Ahí la llevo. Ya voy poco a poquito. Ya me corté las puntas. Ya voy a la mitad. Ahí la llevo. Ahora todavía voy a venir mi drag pelona. No. Tardo. Un día tenemos que hacer un pelón. A drag pelonas. Unas drag pelonas. Ay. Pero. Pero sister. Me gustó bastante. Sin duda. Fue una de mis más. De mis favoritas. De esta. De esta última categoría. Yo lo. Lo que sí. Quiero decir. Es que esto. A mí me dio. La casa. De más alta costura. Que tú te puedas imaginar. Porque para colmo. Es algo que se viene manejando. De hace un tiempo. Y se está de verdad. Imponiendo fuerte. En las casas. Incluso los grandes diseñadores. Para el Liberation Tour. A Cristina Aguilera. No me acuerdo quién fue. Pero es de estos perrísimos. Que es el que siempre le hace a ella. Todos sus outfits. Para todas sus giras. Él le hizo. A Cristina. Un outfit. Tan parecido. A ese que usó. Yurika. Para el número. De cuando ella hace. Ginny in a Battle. En la gira. Épico. Icónico. Y esa fue. La misma. Vibra que me dio. Los otros días. Creo que también. Cristina sacó otra cosa. Que era también así. Como esta onda. Como si fuera literal. Un cubrecama. Y mucha gente. Que lo está usando. Se lo vimos a vieja. En la reunión. En la moda. Se está jugando mucho. Con esto. Y es increíble. Como. Aunque uno entiende. La referencia. De dónde viene. Pero aún así. Como se ve. De icónico. Marica. Eso es algo. Que yo ahora mismo. Anduviera caminándolo. Por toda Quinta Avenida. En New York. Con el perro frío. Que debe haber. No mira. Sin palabra. Sin palabra. Ya nos dijo. Que se dedica a hacer vestuarios. También. Si usted. Y dijo que. A realistas. Bailarines. Yo quiero. Yo quiero. Muy bueno. Muy bueno. Fabuloso. Fabuloso. La verdad. Mis respetos. Increíble. Y pues bueno. Sister. Terminamos las categorías. Y tu madrina. La explota piedras. Nos está diciendo. Que. Nos está diciendo. Tanto tu esposo. Como la. Como la muy más. Lala Ri. Las. Bottom. Que opinas. Al respecto. De las. Ay. Yo creo. Que. Ay. Marica. Yo creo que. Sí. Sí. Yo creo que. Más. Nadie. Yo les hubiera aventado. Yo les hubiera aventado. A Tamisha. Porque Tamisha. Como que. Ella andaba peleándoles. Es el lugar. Sister. Sí. Pero. Marica. Pero. Marica. Pero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que salvó? A. A la abuelita Misha. A Tamisha. Lo que la salvó. Mama. Vuelvo y te repito. Fue la limpieza. De su costura. Porque recuerda. Que la tercera categoría. Era la que más valía. Así es. Porque es lo que ellas. Estaban haciendo. Con sus manos. Y. Y Tamisha. Sí. Grotesco. Sí era. Pero. Muy bien. Cocido. Muy bien. Bien hecho. Entonces. Por muy feo que luzca. Pero está bien hecho. Y es un traje. Hecho en su totalidad. Es como que tú. No puedes hacerle. Algo tan bajo. No se comparaba. Claro. Sí. Por más que las redes. Ardan por yo y Jay. Creo que. Definitivamente. No se compara. Igual la dejaron. O sea. Igual la dejaron de Baron. Lo que pasa es que. Fue un Baron 6. Sí. Claro. Creo que fue un. Fue un. Un Baron 6. Fue muy buena. Sí. Sí. Totalmente. Creo que ha sido. De hecho. De las semanas más justas. Hasta ahora. Justas. Sí. Así es. Fueron muy justas. Y qué pasó con ese. Con ese lip sync. Bueno. El lip sync. La verdad. Estuvo complicado. Estudio. Porque. A pesar de que. La. La. RIP. Para mí. Fue. Icónica. Yo no te voy a mentir. Y no te voy. A decir que. Joy. Estuvo mal. Porque no. Creo que. La niña se. Defendió. Hizo lo mejor que pudo. No lució mal. Y. Y nada. Al punto que. Yo sé que. Esta a lo mejor. No era el momento. Pero a mí no me hubiera molestado. Si le hubieran dado. Como que una oportunidad. Quedarse a las dos. Entiende. Pero. Quizás. Es muy pronto. So. Alguien se tenía que ir. Totalmente. Y. Y si concuerden que se haya ido él. Porque. Mamá. La larguís se la comió. Se la comió viva. Cuando esa canción rompió. Y el maricón metió el paso ese. Que la pierna le pasó así. Como. Como. Para abrirse el carro de un lado para otro. Mamá. Ya. Y ya. Yo quedé. Mira. Desmayada. Yo dije. No ya. Que la coronen. Ya. Literalmente. Creo que esa canción. Bueno. Fancy. Es como muy. A cierto punto. Es como un poco plana. Pero creo que. Ese tipo de rolas. Creo que no le benefician tanto a Joy Jay. ¿Sabes? Y en cambio. A Dalarri. La rompió. Que la rol iba empezando. La actitud. Ya era otra. ¿Sabes? Era. La actitud. Ya. Ya estaba súper arriba. Dalarri. La sentía. Me gustó mucho. Se divirtió. Me encantó cuando empezó a coger el dinero. Me hizo reír. O sea. Realmente creo que sí. Definitivamente. Ella fue épica. 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 Se comió a Joy Jay. Eso que ella prometió. Eso que ella prometió. De dar la experiencia a Dalarri. Mamá. No nos defraudó. Ella la dio. Ella la dio. La regaló. La donó. Después no las quitó. Se la guardó. Y prometió que regresaba al otro día. Para volvernoslas a dar de nuevo. Se votó. Se votó. Pero yo tengo que ir a un show. De esa mujer. Porque te lo juro. Que esa es el tipo de drama. Que en la vida real. En las calles. No en el mundo de fantasía. Que nos pinta Rupert Jace. Mamá. Yo sé que esa es la puta. Que ella es la que dice. Dónde Pupi va a tocar. Esa es la que corta el bacalao. Esa yo me imagino que es que. Donde ella trabaje. En la ciudad que viva. Esa mujer. Mi amor. Ella. She's a fucking showstopper. Es muy perra. Muy perra. Muy. Divina. Muy perra la verdad. Ok. ¿Y qué te pareció el wing? Otra vez. ¿Que ganara la ring? No. El wing. Gatmik. Ok. Sí. Gatmik. Fíjate que. O sea. Gatmik. Híjole. Estoy ahí con el enrollada. Porque creo que lo hizo bien. Pero no tanto para ganar. La noche. ¿Sabes? O sea. Presentó atuendos muy buenos. Pero. Pero ese último. Como dices tú. Que contaba bastante. Creo que no. No, 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 no. Creo que para ganar. No se lo llevaba. Estaba. Estaba muy chingona. Seguramente fue una edición muy difícil. Y estaba entre las mejores. Pero no, no creo que haya sido la del wing absoluto. ¿Tú qué opinas? La cosa estaba entre ella y Yurika por lo que vimos en el programa. Así es. Es como que iba a ser una de ellas dos. Pero para mí ni era una ni era la otra. Para mí la ganadora de esta semana y que me disculpe la gente y el que esté de acuerdo. Pues nada, que vengan y nos damos un beso grupal. Para mí la ganadora de esta semana fue de Nali. Absoluta. Estuvo muy perra. Ella no pasó, ¿verdad? No pasó a las topas. Estuvo safe. Fue una safe. ¿Cómo tú puedes dejar safe a esa niña que fue tan perra en ser una fucking bolsa de aire de un carro? Claro. Entiende. Y hacerlo también. Y después sale en lo de dinero con aquel outfit tan exquisito porque no tenía nada, mi amor, por dónde agarrarle. Y luego en el tercero no sería, digamos, como que la gran espectacular cosa. Pero mamá, pero tenía más trabajo que el de Got Me. Que el de Got Me. Mil veces. Así es. Más propuesta. Un maquillaje que también le hacía un buen complemento. Entonces creo que estaba también mucho mejor. ¿De qué estamos hablando? No era ya para un safe. ¿De qué estamos hablando? No, que digo yo. ¿De qué estamos hablando? Como queriendo decir hasta cuándo el robo y el descaro y la falta de respeto. Totalmente. No. Porque aún así, ¿sabes algo? Yo considero que sí, este último reto sí valía mucho. Pero lo que nos presentó Yurika en la categoría 2, recordemos que no fue nada bueno. Por eso. Por eso. ¿Sabes? Y allí Denali también estuvo superior. ¿Sabes? Entonces no sabemos realmente cuáles son los factores por los cuales tu tía les resta puntos. Pero creo que ahí estuvo algo bastante robada nuestra querida Denali. Ya yo tengo la vibra como que got me, puede que esté llegando a convertirse como que casi ya en una niña sobrevalorada. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Y me dolió, me dolió porque sí creo que esto era una semana que le pertenecía Denali. Por donde tú lo busques, no había discusión en eso. Got me es hechicera, es hechicera. Muy. Porque es verdad que mal no se veía. Pero literal eran como unas cangureras así, cosía o pegaba una con otra en fila india y ya no había más nada. Y un fucking tape que le tapó el pezón en la tetilla. O sea, ay no, te lo juro, mira, nos vamos a estar horas en esto y no estoy para que me duela la cabeza. Pero bueno, que la gente nos dejen saber. Ustedes están felices porque a no got me. Ustedes creen que debió ganar Yurika. O ustedes están de acuerdo conmigo en que Denali fue robada y debió merecer el win. De todas formas. Y si no que nos digan para ellos quién fue su ganadora. O si no, ajá, exacto, ¿cuál? Porque a lo mejor no fue ninguna de esas tres. Aunque fuera de esas tres, yo creo que no hubieran podido. Está complicado. Pero bueno. Ahora van a decir que Tamisha fue robada. Pero bueno, nada, Joey y Jay se nos va. Es la segunda salida oficial del programa. Y nada, de verdad que marica, no me duele. No me duele. No ni a mí. Estoy de acuerdo. Me dolió más la chica anterior. Me dolió más. De ella esperaba. De ella esperaba. Me dolió más la otra porque estaba muerta, muerta, muerta. Pero por lo menos se producía bien. Así es. Sabía que iba a dejar la quijada abierta, la Pascualita 2. Pero pues bueno. Se va Joey y Jay. Lo que pasa es que Camora. Tú sabes que yo también más que nada, ¿por qué la votaron primero? Porque yo creo que es como que ella no era conveniente para el programa. Porque todo el mundo le está diciendo, marica, se metía a Sayora maquillándose. ¿Quién puede tolerar algo así? ¿Entiendes? Y es como que dijeron, no, esta pendeja la tenemos que votar ya. Por eso no vamos a estar aquí de niñeros. Como si estuviéramos criando un baby. Maricón, Sayora. Es verdad que su maquillaje es muy preciso, muy limpio. No sé si tuviste el tutorial en YouTube. Pero no es de seis horas. ¿Tuviste el tutorial en YouTube? Pero no es de seis horas. Tú viste qué detallista ella es. Y cómo se hace, y se hace, y se hace. Y aún así queda a cara lavada. Pero sin eso querer decir que no se hizo de todo. Es muy buena. O sea, muy limpia. Trabajándose la cara. Pero yo creo de verdad que puede que haya sido eso, marica. Para mí fue como que la producción dijo, vamos a tener problemas con esta, hay que sacarla. Porque esta mujer no va a cambiar. Tú sabes. Y pues ni modo. Porque mamá, no, no se puede. Se llora para hacerte un fucking maquillaje. No, mi vida. Y entonces ahora le tocó a Joey. Y nada, lo único que yo voy a rezar es que Dios permita y la Virgen me escuche. Y tengamos un OnlyFans antes de lo que nos imaginamos. Porque mamá, ahí es donde él va a encontrar su dinero. Ahí es donde él va de verdad. Sabes que sí. Hacer que llueva la plata. Porque sí. Entra muy linda Q. Porque queda bella. Es linda. Sí. Pero no estaba como que muy lista todavía. ¿Entiendes? Tal vez, como dices tú, tal vez no era su momento. Lo vimos. Y en este reto, pues, se la comieron viva. Pero bueno. O sea, como dices tú, es parte del ciclo de la competencia. Y pues, alguien tiene que salir sí o sí. Exacto, hermana. Y bueno, pues, entonces, así ya nos vamos a la verga por hoy. Regresamos en siete días. Por favor, ni un reto más. Ni un reto más. Porque ya bastante, ya bastante ha sido el bochorno público. Oye, oye, a mí. ¿A quién quiere engañar? ¿Para qué me hago? La dolida. Si es que yo vivo en una eterna bolsa de basura. Pena tengo pasando a Génesis que se produce. Y viene hermosa cada semana. Pero, ¿a quién quiere engañar? ¿Por qué soy tan mentira? Ay, hermana, pues, cumplimos con el reto. Paro de Paradise, mira, aquí estamos. Cumplimos con el reto. Total. Y bueno, pues, entonces nos despedimos. Hermana, te amo. Mi corazón se va hasta Guadalajara. Cuídate mucho. Protégete. Nos vemos muy pronto. Según estoy viendo, México creo que dicen que el COVID ahora sí está de verdad acabando, hermana. Oí también que tu ciudad también está bien mala y cabrona la cosa. Así que, por favor, hermana mía, por favor, protégete mucho porque te adoro con la vida. Yo aquí estoy enclaustrada, hermana, ya sabes. Te quiero. Vamos a volver a repetir. Recuerden, chicos, ponte guión bajo pela. Chequen la tienda de la Génesis. Cinco estilos de pestañas. Pelucas. Y, por supuesto, háganos el favor y denos un seguidores en nuestros Instagrams y en nuestros TikToks. Y nada, cuando se... Y no olviden comentar este video, compartirlo, darle like para que el tío YouTube nos comparta, hermana. Porque eso es muy importante. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Y si están de acuerdo de que Génesis haga su canal de YouTube con la temática que yo propuse, de que ella mostrara cómo es lo que funciona de las casas puentes y los gaticos, y cómo es la historia de la adopción y tal, presionen el número uno en los comentarios. ¡Jajajaja! 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 Yo también, a ti, hermana. ¡Jajajaja! 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 Nia, yo tengo a la gente revuelta con eso. ¿Sí? Yo tengo a la gente revuelta con eso, porque yo es con todo el mundo. Porque estábamos, creo que fue un live que hice los otros días, yo estaba hablando de ese tema. Y yo dije, coño, y no, no es mentira, Génesis. Eso fuera, mija, un contenido tan icónico, que yo creo que eso puede ser incluso hasta contenido, para que fácilmente un canal, mamá, llegue al millón y lo pase de suscriptores. Porque te lo digo, y más cuando son estas tareas, estas cosas de estas, así, tú sabes, no, mija, no, ahí es donde tú estás sentada como la gallina de los huevos de oro y no lo sabes. Tú estás poniendo los huevos y no estás parado para ver que son de oro. Eso es muy buen contenido. Haz contenido de eso, de cómo es todo, de cuando tú recibes los gaticos, en lo que te lleva a encontrarle casa, cómo funciona el proceso ese de la cazapuente, qué cantidad de días están, qué comen, hasta cuándo se te pueden reunir. Pero tú lo vas haciendo por programita, no es que lo vas a dar todo en un solo video. Y como tú vas a estar recibiendo, pues cada vez que te llegue una camada, pues entonces subes un video de una camada nueva. Te lo estoy diciendo, Génesis. Y así es lo que tú dices. Ya tienes el canal, haces algo y no tienes que estar de repetitiva haciendo lo que hacen todas. ¿Entiendes? ¿Y qué más exclusivo que lo hagas? Y no ni siquiera, siempre en Drab, puedes hacerlo también cuando tú quieras de Hugo. ¿Entiendes? Con un poquito, claro. Ajá, pero no, hermana, no, hazlo. Te lo estoy diciendo, hazlo. A mí mi muerto me dice que ahí, mamá, usted tiene material para de verdad levantar un perro canal. Te lo juro. Muy bien, sister. Muy bien. No lleva la gran iluminación. No, de hecho no. Puedes hacerlo como estilo blogging. ¿Tú sabes? Claro. Por favor, hermana, y más ahora que tienes tiempo y va a ser un proyecto que te va a tener entretenida. Prueba, haz dos, tres, cuatro, cinco videítos, prueba. Y vemos qué pasa. Claro, pero haz eso, mija, eso de verdad que es un contenido bien icónico, muy bonito. Y la gente adora todo lo que tenga que ver con animales. De hecho, voy a llevar a esterilizar a dos gatitas que me hacen falta, entonces puedo empezar por ahí, ¿sabes? Están chiquitas también. Dale, hermana, pues hay mío. De ahí puedo. Bloguéalo, bloguéalo, hermana. Claro. Y puedo hacerla, obviamente. Recuerda siempre, recuerda siempre en vertical, ¿no? Horizontal. Sí, horizontal, así. Ajá, siempre grábate así. Sí. Porque si no, después no se puede arreglar. Y YouTube te lo sube así y no se ve profesional. Y ya valió. Ajá. Ok. Te voy a hacer caso. Voy a hacer un video ahora que voy a esterilizar a Kiria y a la otra. Claro. Graba todo de cómo las esterilizaste, explica cómo te llegaron, qué tiempo más tú crees que van a estar contigo, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Además, tú hablas bonito, tienes dicción, ¿entiendes? De hecho, fíjate, tengo uno ahorita, tengo uno que tiene una enfermedad en el labio. ¿Ves? Y ya tiene casa. Entonces, lo malo es que él no puede salir todavía en adopción porque su enfermedad es contagiosa. Entonces, donde él vaya a vivir puede contagiar a su hermano. Entonces, tengo que tenerlo yo en otra área. Eso puede ser ya un solo video. Ya está el calicivirus. Gatico con casa. Ay, qué buena idea. Gatico con casa, pero no puedo darlo hasta que se recupere de una enfermedad. O sea, crear un título que a la gente le llame la atención. Tensión. Hermana, es muy bueno. Voy a hacer un video con él. Gatico adoptado, aún no conoce su casa final mientras se recupera de enfermedad. Los títulos largos funcionan. De hecho, YouTube te recomienda que no hagas un título muy corto. ¿Entiendes? Que ellos te dan hasta 100 caracteres. Tampoco es bueno llegar a los 100, pero tampoco es bueno hacer un título corto. O sea, hazlo como que eso, o déjalo más en suspenso. Un menino adoptado no puede ir a su casa nueva. ¿Por qué? En signo de interrogación. O no, ¿qué le pasa a este gatito que no puede ir a su nuevo hogar aunque ya está adoptado? Y la gente va a decir, ¡qué interesante! ¿Qué tiene el gato? ¿Tendrá cáncer? ¿Qué tiene el pinche gato? Se partió una pata. Lo secuestraron. ¿Entiende? Como que no le des todo en el título. Claro. ¿Qué tiene este gatito que a pesar de estar adoptado no ha podido ir a conocer su nueva casa? Ese va a ser mi primer video. Algo así, ¿me entiendes? De gatitas. Y ahí va, lo enseñas, muestras qué es lo que tiene, las consecuencias que pudiera traer si tú lo dejas ir así porque va a infestar a sus hermanos o a los otros animalitos. Y así ve el tratamiento que está haciendo, en qué tiempo tú estimas que se vaya a recuperar. Todo eso. Yo soy la primera que voy a estar ahí de pendeja mirando de inicio al fin. Muy bien, yo sigo, yo sigo, yo odio las serpientes, le tengo asco, porque no es tanto miedo, sino como que no es ni fobia. Fobia lo que sí le tengo es a la rana, pero a la serpiente es como que asco. Y aún así yo veo un canal de una pendeja que cría serpiente. Y cómo limpia la mierda, los días que le da los ratoncitos de comer, cuántas tiene. Increíble. Tengo otro de un tipo que es de cocodrilo, otro que es de leones, otro que es de perrito, otro que es en la India, de gente que recogen perros de la calle y los salvan y los ponen en un albergue y los atienden y los ponen lindísimos. En la India, marica, que ni comida tiene. Claro. En fin. Voy a hacer ese video con el calicivirus, vas a ver. Y mañana le llevo a que le pongan su inyección, voy a grabar cuando le pongan su inyección. Perfecto. Perfecto, si usted es el primer video que voy a hacer. Ok. Gracias por la idea. De nada, mi hermana. Ay, sí. Bueno, te voy entonces a dejar, porque todavía me queda mucho trabajo. Sí, para que comas también. Ay, mariqui, no es temprano, déjame decirle, tengo que volar. Son las 4 y 23. Son 4 y 23. Sí. Yo probablemente suba esta hoy y deje la otra para mañana. Como tú quieras. Tú ahí me dices. No, esta sí la voy a subir hoy. Pero... Así que nada, voy a editar rápido. Después grabo rápido la de UK y ya me quito toda esta pinga. La de UK. Bueno, te amo. Ya estás. Yo también. Cuídate. Cuídate mucho. Nos hablamos, hermana.